Esta exposición en México busca apoyar la despenalización del uso recreativo de la marihuana. Bajo el uniforme de Supermaría, la activista Sandra Pablos difunde información sobre investigaciones y productos derivados de la droga para favorecer su legislación en todos sus usos. Todavía no hay venta de semillas, ni de marihuana, ni podemos consumirla en este lugar, porque seguimos siendo perseguidos por la ley, pero tras bambalinas mucha gente ya está saliendo del clóset, como quien dice, como declarando que sí consume marihuana y que le hace bien, porque no tiene que tomar pastillas antidepresivas o pastillas para dormir. Cientos de consumidores y unos 50 expositores se dieron cita el viernes en la capital del país para la segunda edición del evento. El uso medicinal de la marihuana está permitido desde el 20 de junio en México, pero tiene que ser importada dado que no se legisló sobre su siembra, venta y compra de semillas. El reglamento de la legislación será publicado en seis meses. El debate sobre la despenalización del uso de la marihuana tiene especial interés en México en medio de una larga ola de violencia derivada del narcotráfico.